Bueno, vamos con un tema súper interesante que es la experimentación en equipos de producto con José Manuel Pérez Prado. Un fuerte aplauso y vamos allá. Muchas gracias. A ver, vamos a poner esto en avión. Genial. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Vais a aguantar esta media hora antes de iros a comer? Sí, ¿no? Sería feo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, estoy escuchando cosas muy, muy, muy interesantes, la verdad, desde ahí atrás. Y en las últimas charlas he escuchado experimentación. Y digo, qué bien, porque entonces voy a ir hilando, ¿no? O sea, no me he colado allí hablando de algo que igual no interesa. Cuando escucho a Patricia, a Javi y a los antes de hablar de experimentación, digo, igual no nos equivocamos, ¿no? Cuando ellos también lo están contando. Bueno, ¿qué tenéis? Pasado. Perfecto. Pero queremos... Bueno, soy el fundador de Hero Camp. Hero Camp es una escuela que está centrada en competencias. Queremos realmente entrenar a los product managers para que se coloquen en las mejores startups y en los mejores equipos de producto. Eso significa que les queremos que entrenar en procesos, habilidades y herramientas que realmente les van a ser útiles. Creemos, sin duda, que la experimentación es una de ellas. Ya está saliendo por aquí. Así que estoy encantado de poder aportar un granito de arena sobre esto. Mi relación con la experimentación, bueno, es un poquito larga. Tuve mi primer contacto con el mundo de la experimentación cuando hice mi tesis doctoral. Sí, yo hice una tesis doctoral mientras trabajaba. Trabajaba en un sitio que me permitían escaparme. Así que durante cinco años estuve haciendo una tesis doctoral. Y cuando hice la tesis doctoral me empezaron a contar que para aprender, como dice Javi, que al final esto va de aprender, ¿vale? Esto de los sprints y demás no va de hacer rituales. Va de que en cada sprint los equipos estén aprendiendo. Y para aprender se necesita un método. A mí me lo contaron. Me sonaba extraño cuando hice la tesis doctoral. Me decían que tenía que primero leerme un montón de papers para entender y estar en el estado del arte. Pensamiento crítico, entender la situación, el contexto, la estrategia de la compañía. Lo segundo, que tenía que plantear buenas hipótesis. Hipótesis sencillas, preparadas para la validación. Y luego me enseñaron una serie de técnicas experimentales para validar esas hipótesis. Lo que no puede pensar nunca es que todo aquello que yo empleé, la verdad es que me lo pasé muy bien haciendo la tesis porque me dejaron hacerlo de lo que me dio la gana. Y además me llevé un método científico. Lo que no podía pensar es que todo aquello iba a llegar a aplicarse al mundo de los negocios y al mundo del producto. Después tuve la suerte también de poder aplicar todas estas metodologías con equipos de trabajo. Creamos hace ocho años ya el primer curso de Lean Startup en España. Me acuerdo que el segundo año hubo ocho en España. Por la iteración y por aprender mucho, aquello se mantuvo. Y seguimos cinco o seis años haciéndolo. Y luego lo pude aplicar también en un entorno corporativo, que esto es realmente muy, muy, muy retador. Y creo que algo conseguimos, pero seguramente hay muchas cosas por hacer todavía para intentar introducir la cultura de experimentación. No ya en el corporate, también seguramente muchas pymes y también seguramente muchas startups, aunque pueda sonar extraño. Bueno, vamos a empezar con ello, si os parece bien. Esta es un poco la introducción de mi primera relación con la experimentación, que es lo que os contaba aquí. Y yo me quiero retrotraer a hace mucho, ¿vale? Porque esto, la experimentación, es mucho más antiguo que cuando en Silicon Valley empezaron a hacer Customer Development y empezaron a hacer Lean Startup. La experimentación, como dice Javi y como ha comentado Patricia, esto va de aprender. Así que el ser humano, ¿vale?, lleva aprendiendo desde hace mucho tiempo. Fijaos, cuando nos vamos a ver una definición de experimentación, lo que vemos por ahí es un método común de las ciencias experimentales y tecnologías que consiste en el estudio, esto todavía no está actualizado, ¿vale?, porque habla de experimentales y tecnología. Consiste en el estudio un fenómeno reproducido generalmente en un laboratorio, fijaos lo que pone, en las condiciones particulares de estudio que interesan, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Es una descripción muy científica, ¿vale? Bueno, vamos a ver cómo esto del método científico se lleva al mundo de los negocios, pero como os decía, la experimentación empieza mucho antes, mucho, mucho antes. Hace más de 2,5 millones de años había una especie de homínido que se llamaba Homo habilis. Es de los primeros que empieza a desarrollar capacidades cognoscitivas relacionadas con el aprendizaje. Están haciendo pequeños útiles sacados de la piedra, esos útiles son nuestros productos digitales, ¿vale?, para que les sirvan, por ejemplo, para cortar la piel. Eran básicamente carroñeros, ¿no? Durante mucho tiempo, lógicamente, se ha ido experimentando. Es lo que se conoce más ampliamente, quizás no tanto como experimentación, sino como el mundo de la heurística, que es el aprendizaje basado en la prueba y el error. Lo que os quiero decir es que durante muchísimo tiempo se ha estado probando, fallando y aprendiendo. Pero hemos tardado muchísimo tiempo en empezar a encontrar un método para hacerlo con rigor y de manera científica, que creo que es de lo que estamos hablando hoy aquí. Así que sí, años después, muchos años y muchos siglos después, se empezó a encontrar un método científico, que era establecer un método con cuatro pasos para que ese aprendizaje nos pudiera servir para tomar decisiones. Los primeros que lo hacen, los primeros científicos. Se inventaron muchas cosas de hace mucho tiempo, pero en el siglo XV, XVI, XVII, esto acabó en la instrucción, empezaron a publicarse los primeros artículos sobre el método de la experimentación. Y ahí tenéis a Copérnico, a Francis Bacon, a Sophie Germain, un montón de científicas y científicos que empezaron a pensar cómo podemos poner un método para ir aprendiendo con forma rigurosa. Ahí hubo un salto y durante también mucho tiempo esto se quedó, como está en la definición todavía en Wikipedia, que se ha quedado ahí, pero no hemos tardado mucho en llevarlo al mundo de los negocios. Y nos pueden contar que el primero que introdujo esto del método científico del mundo de los negocios, no la experimentación como tal, que viene Silicon Valley, y os digo que no, que viene de Japón. En Japón, no me preguntéis por qué, pero en torno al año 1870, este señor que se llamaba Sakichi Toyoda, que tenía un pequeño taller, fabricaba también, igual que los homo habilis trabajaban en piedrecitas para cortar, él trabajaba en pequeños utensilios a peros de labranza. ¿Por qué lo menciono aquí? Porque para mí realmente es uno de los precursores de cómo introducir la experimentación. Él empezó a pensar en métodos para mejorar la forma en la que trabajara. Inventó métodos como, por ejemplo, el de los cinco porqués, que era que estaba fabricando algo, fallaba, y decía, espera, 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 no vamos a arreglarlo sin pensar, no, no vas a pensar. ¿Qué ha fallado? Y él utilizaba los cinco, los cinco, porque se preguntaba cinco veces para encontrar la causa raíz. Esto igual os suena, la causa raíz, por qué, entender, ¿vale? Si no hacemos todo eso, el Product Manager, los equipos de producto, estaremos tirando tiros a muchos lados. ¿Vale? Así que Takichi Toyoda introduce este método. Esto voy a resumir, porque esta historia me encanta, pero voy a resumir muchísimo, pero es el precursor del Lean Manufacturing. De ahí, sus hijos acaban desarrollando el Lean Manufacturing en Toyota, ¿vale? Que de ahí viene el apellido. Introducen una nueva filosofía de trabajo, que es básicamente, y resumiendo muchísimo, el que en una fábrica en Japón, los primeros seis meses, la fábrica se está parando de forma continua. ¿Por qué? Porque le dicen a cada operario, no a los managers, ¿vale? El liderazgo distribuido, del que todo el mundo habla hoy, viene de aquí también. Los operarios que están en torno a eso, que han fallado, paran y le dicen, vamos a, como decía el abuelo, vamos a preguntarnos cinco veces por qué ha fallado. Y se para la fábrica, ¿vale? Se arregla y se sigue. Se para otra vez la fábrica cuando hay algún fallo. Se pregunta por qué y se sigue, ¿vale? Los primeros seis meses en una fábrica en Japón, del Lean Manufacturing, son muy complicados. ¿Qué pasa a partir del mes siete? Que eso va como un tiro y no falla, ¿vale? ¿Por qué lo traigo aquí? Porque esto es un método experimental de aprendizaje. Va relacionado con la evolución continua, la mejora continua, ¿vale? De esto lo coge Lean Startup, lo coge Erice, lo coge Steve Blank y dicen, oye, esto que es tan interesante, que es encontrar el error lo antes posible y trabajar en equipo para mejorarlo, ¿por qué no lo podemos llevar al mundo de los negocios y por qué no nos lo podemos llevar al mundo del producto? Ostras, tiene mucho sentido. Además, coincide en un momento en el que era el declive de las startups del año 2000, en el que las startups tenían muy poco dinero, así que solo podían hacer esto, fallar cuanto antes porque se les acababa la pasta, ¿vale? Además, con los mínimos recursos posibles. De ahí, y menciono aquí otras metodologías, Design Thinking, Agile, no entraremos en ellas, pero si lo veis, elementos centrales de esas metodologías también está absolutamente la parte experimental, con sus procesos y sus herramientas. Y esto se deriva, básicamente, de que el momento este de pensar en productos de lo que hago, lo vendo, ¿vale? Se ha acabado. Y ahora estamos en entornos, en nuestros productos y en nuestros equipos de producto que son más parecidos a esto. Es decir, hay mucha incertidumbre. Y no solo en las fases iniciales, hay siempre incertidumbre. Así que tenemos que volver atrás y pensar en los métodos que han funcionado a otros para ir reduciendo esa incertidumbre. Y introducirlos en nuestros equipos y en nuestro proceso de trabajo. Y desde todos los perfiles, ¿vale? Hoy hablaremos de Product Management, pero vamos a hablar también del Product Designer, del equipo de tecnología que tienen que introducir este mindset. Esto es un mindset, no es una metodología. Yo le doy patadas a la metodología y me quedo con procesos, herramientas y competencias. Bueno, no he querido estar solo preparando esto, así que el otro día me planteé, ¿y por qué no se lo pregunto a nuestros entrenadores? ¿Vale? Los entrenadores de la escuela, en general, bueno, muchos de los que han hablado antes son entrenadores, son CPOs, responsables de producto en startups y grandes compañías. Y les he preguntado, oye, ¿y vosotros? Esto de la competencia de experimentación, ¿dónde estamos a día de hoy? Si tuvierais que colocar de 0 a 10 en la capacitación de los equipos de producto, ya os digo que está un poco sesgado, ¿vale? Porque principalmente nuestros entrenadores son del mundo principalmente startup, o los equipos más avanzados de gran compañía, ¿vale? Pero está un poco sesgado. Pero lo que me dicen es, la capacitación actual de los equipos de producto es más o menos un 5,75. Es decir, estamos aprobando, pero fijaos toda la oportunidad que tenemos para seguir mejorando. Y yo ahí pienso, ¿cuáles son los obstáculos que todavía nos están impidiendo? Así que se lo he preguntado también. Y me han dicho dos cosas. Principalmente, uno, empatados, los jefes, los CEOs y la alta dirección. Todavía este el mindset de la experimentación no lo tienen. Ya sé que muchos de los que estáis aquí no es eso. Pero hay todavía un mundo muy grande que hay una reticencia enorme. No os digo en el mundo corporate, del que vengo yo, con el que trabajo mucho, cómo estamos a nivel de mindset en la alta dirección, ¿vale? La segunda que me dicen, empatada con la primera, es, faltan procesos y herramientas. No lo conocemos todavía bien. Y digo, bueno, genial. Hay una tercera, ¿eh? No nos olvidemos, ¿no? Siempre echamos la culpa a los otros, ¿no? Siempre echamos la culpa a la alta dirección. Es que ellos no lo entienden. Pero vosotros, en vuestro puesto de trabajo, en la responsabilidad que tenéis, en el rol que tenéis, CEOs, Product Designers, Product Managers, Head of Technology, lo que queráis, ¿estáis experimentando realmente? ¿Lo estáis aplicando? Bueno, yo creo que esto va mucho de cultura. Ir introduciendo una nueva forma de trabajar. Que en el proceso en el que resolver los problemas del día a día, vayamos introduciendo una forma diferente de trabajar. Traigo aquí el caso de Amazon, que es un tópico, ¿vale? Pero vengo hablando de esta carta que escribió Jeff Bezos a los accionistas hace cuatro años. Llevo hablando de esto cuatro años. ¿Por qué? Porque me sorprendió muchísimo cuando en abril-mayo de hace cuatro años, Jeff Bezos, en la carta a los accionistas que está en internet, y os recomiendo muchísimo que lo leáis, ponía, quizás somos el mejor lugar del mundo para fallar. Yo digo, ¿qué hice? ¿Qué está diciendo este tío? ¿Vale? Fijaos, en esa carta dijo, mira, nosotros hacemos muchos productos. Dicho, puso un listado y puso todas las funcionalidades y productos en los que habían fallado. Yo hasta ese momento, en las cartas a los accionistas, solo había escuchado a CEOs, a ejecutivas, hablar de los grandes éxitos que habían tenido y las cosas que habían acertado. Y Jeff Bezos hace cuatro años nos estaba diciendo que posiblemente ellos eran el mejor lugar para fallar. Si Terolés está diciendo que su cultura está, la cultura del error, de la experimentación, está absolutamente introducida en la forma en la que trabajan sus equipos. Y que lo que dice él, por ejemplo, una de las fases que dice es, la diferencia entre nuestro comité de dirección y el comité de dirección de cualquier otra empresa del mundo, es que cualquier persona que ha propuesto cosas que han fallado, ha propuesto ocho cosas que han fallado, no tiene ningún miedo a proponer otra. Eso es mindset de experimentación. ¿Os podéis imaginar la cantidad de productos que está lanzando Amazon de forma continua? ¿Cómo puedes lanzar tantos? ¿Cómo puedes ejercitar la experimentación? Bueno, pues lógicamente teniendo una técnica, y lógicamente se basa en Customer Development, en Lean Startup, que lo que hace es que puedes fallar muchas veces y muy rápido. Y con una cultura del error aprendemos. El error no está castigado. Jeff Bezos lo compara con el mundo del béisbol. Dice, incluso los jugadores mejores de béisbol tienen que tirarles muchas bolas para que den una bien y se hagan un home run. Pero muchas, que muchas veces es que ni la dan. Así que lo compara y dice lo mismo. El mundo de los negocios, el mundo de las startups, y ya habéis visto los ratios que nos ha enseñado Patricia, es realmente complicado acertar y acabar llegando a una quinta ronda, petarlo y demás. Es muy difícil. Así que tienes que probar muchas cosas. Y ese probarlo no es montar una empresa y fallar. Es que en tu día a día estés experimentando de forma continua. Así que en el caso de Amazon, lo que tenemos que hacer, para mí lo que me inspira, es que esto tiene que ser traducido a nuestra cultura. Y esto básicamente se traduce en lo que he empezado a decir desde el principio. Hay un framework muy claro que viene del mundo científico y que ya hay muchos que lo están aplicando en el mundo de los negocios. Y nosotros lo podemos aplicar absolutamente al mundo del producto. Incluso le podemos poner un nombre. Le podemos llamar Lean Product Management si queréis, pero el nombre nos da absolutamente igual. Lo importante son los pasos. Paso uno. Identifica y prioriza tus hipótesis de producto. Eso quiere decir, invierte tiempo en entender muy bien cuál es la situación. Has limpiado todos estos datos. Has entendido la estrategia. Has entendido al cliente. Y de todo eso, ¿cuál es la hipótesis crítica en este momento? ¿En qué te tienes que centrar? Y no tú. ¿En qué se tiene que centrar el equipo? Porque los product designers tienen que estar absolutamente alineados con los carres o con lo que queráis. El equipo tecnológico absolutamente alineado y el product manager liderando ese equipo. Pero uno, identifica tu hipótesis. Preparala para ser validada. Es decir, que sea sencilla y orientada a la validación. Vamos a aprender de los científicos. La número dos es diseña un experimento. Una vez que tienes una hipótesis para el siguiente sprint, objetivo es aprendizaje a través de la validación. Así que diseña un experimento. Encuentra tu mínimo producto viable. Ponle un KPI. Y aquí mi gran recomendación es el KPI pónselo antes de hacer el experimento. Que he visto muchos experimentos hechos y cuando sale dice ha funcionado, dices, ¿qué coño? ¿Pero tú lo has puesto KPI antes? No, se lo hemos puesto ahora. Joder, ¿cómo sabes si ha funcionado? Así que el KPI se pone antes, como hacen los científicos, para saber si una hipótesis se valida o no se valida. Porque cuando un científico publica un paper y no tiene rigor suficiente, se lo tiran a la cabeza. Así que tenemos que incorporar eso. Ya sé que muchos lo hacéis, pero luego veo startups que no lo están haciendo. Y me pongo un poco nervioso. Así que el dos es ese. Lo primero, identifica tus hipótesis y priorízalas. El segundo, diseña experimentos. El tercero, ejecuta y mide. Y el cuarto, toma decisiones. Porque hacemos los experimentos, no por hacer experimentos. Hacemos los experimentos para tomar decisiones. Con cuanta más frecuencia mejor. Y para eso nos sirve mucho el Agile. El Agile en sprints de aprendizaje continuo, en los que en el backlog tiene que haber experimentos formados por todo el equipo y priorizados. Porque eso es lo que tiene sentido. Y yo ahora os puedo preguntar. Bueno, y esto, que está muy bien. Tú me has contado el framework. ¿Y esto dónde lo aplicamos? En la fase inicial, en la que estamos intentando entender qué es lo que es las claves del negocio. Que estamos intentando entender cuáles son los pains de los clientes. Lo hacemos un poquito después, cuando estamos viendo si nuestra solución realmente encaja. Si es una buena solución para el problema identificado. En la siguiente, en la cual estamos intentando el Product Market Fit. O en la siguiente, cuando estamos hablando de Growth, escalabilidad y demás. ¿Dónde creéis que se pueda aplicar esto? A todo. Se lo he preguntado también a nuestros entrenadores. Y nos dicen que en todo. Efectivamente. Algunos dicen que en la parte del Product Market Fit. Pero la mayor parte de ellos dicen que en todo. Pues efectivamente. Este proceso, que es muy difícil porque es un mindset. ¿Vale? Por eso la industria alemana y norteamericana de automóviles. Tardó tanto en replicar los estándares de calidad de los japoneses. Porque no era cuestión de robots. Era cuestión de cultura a la hora de trabajar. Y eso es muy difícil de replicar. Así que es un mindset que es difícil. Pero ya hay procesos, herramientas y una habilidad. Que estamos muy entrenados, pero estamos en el 575. Así es el que tenemos que seguir entrenando. Y lo que tenemos que hacer es aplicarla en cada momento. Es decir, que los equipos, siempre con mismos objetivos, identifican para cada una de las fases cuáles son las hipótesis críticas a validar. Y eso depende mucho del ciclo de vida. Del producto, de la estrategia y en el contexto en el que estamos. Y de lo que me estén diciendo la alta dirección y mis CEOs o mis inversores. ¿Vale? Así que habrá hipótesis críticas en la fase 1. Habrá hipótesis críticas en la parte de Problem Solution Fit. A la parte de la hipótesis crítica en la parte de Product Marketing. Y había otras hipótesis críticas en la parte de Product Channel Fit. O toda la parte del funnel de conversión, optimización de procesos y demás. ¿Vale? Muy brevemente. Que no me quiero enrollar mucho más. Algún ejemplo. Porque si no es que me estás contando. ¿Vale? Así que lo primero. ¿Vale? La fase 1. Hipótesis crítica. ¿Suele ser muy arriesgado empezar un negocio sin entender cuál es el problema que tiene mi cliente? ¿Uno? Y como decía Patricia antes. Oye, ¿y el tamaño de la oportunidad aquí cómo es? ¿Cómo es de grande ese problema? ¿Cómo está desatisfecho ese problema? ¿Esas son las hipótesis críticas? Me parece a mí, ¿no? Esto no quiere decir que sean las únicas. Esto es un framework para pensar. ¿Vale? Y en categorías de experimentos, que ya hay muchas, pero están absolutamente todas por inventar. Porque esto es un mindset. No lo cogeis y vayáis a copiarlo. Quedaros con el mindset. Categorías de experimentos, como testa B, necesidades, fake door y demás. Recuerdo uno que hicimos cuando estaba en la unidad de intraemprendimiento de Telefónica. Básicamente era una solución muy complicada técnicamente. Que era básicamente cómo poder asumir las aplicaciones del móvil en Latinoamérica. Que tenían móviles muy pocos smartphones de baja gama. Se les ocupaban muy rápido y no tenían espacio para las aplicaciones. Con lo cual los móviles iban muy lentos. Así que nosotros dijimos, un equipo dijo, ¿y si subimos esas aplicaciones a la nube? Dijimos, fenomenal. Pero ponte ya a experimentar y dime cuál es tu hipótesis crítica. Así que lo primero que me dijo es, no sé exactamente cuál es la necesidad percibida por el usuario. ¿Esto lo percibe o no? Incluso, ¿qué percibe más? Porque puede ser que perciba que el móvil va lento o que el móvil está lleno y no me caben más aplicaciones. Aquí hubo un equipo, que era un equipo espectacular en temas de experimentación. Que lo que hacía era, hizo un fake door con una campañita de Facebook, Google Ads y demás. Se los trajo a una web y te damos dos. En el propio fake door pusimos dos necesidades. Es, oye, ¿tú eres de los que tu móvil va lento? O, tu móvil ya se ha quedado lleno. Y ahí el equipo empezó ya a entender cuál era la necesidad, al menos percibida, que tenía mayor valor. Segundo, problem solution fit. Aquí ya la necesidad está validada. Si no está validada, no sigas. No sigas, que nos solemos enamorar de las soluciones. Así que, pues, estamos en fase 2, en la cual decimos, aquí el objetivo suele ser, hipótesis crítica, el, mi solución, que no hace falta para nada que sea un producto terminado. Que no hace falta para nada, ni tan siquiera que habíamos tirado una línea de código, es, valida que realmente hay un caje. Que esa necesidad que ya es validada, tu producto la satisface. ¿Vale? Aquí también, no me voy a enrollar, lógicamente, esto lo pasaré para el que esté interesado, pero básicamente hay un montón también de categorías de experimentos. Recuerdo una de un curso, un equipo que planteaba una solución para solucionar el problema de gente, extranjeros, que están en Madrid y necesitan recomendaciones sobre restaurantes. Oh, qué buena idea, vamos a hacer un bot con inteligencia artificial, fa, fa, fue genial. Estuvieron parados como cuatro semanas porque se quedaron ahí. Dijimos, oye, experimentación, ponte a hacer. Así que hicieron una fake door para atraer y validar que la gente estaba interesada, pusieron una landing page, un número de WhatsApp. Ahí validaron que realmente la necesidad existía, ¿vale? Iban dirigidas a extranjeros, pero lo que vieron es que el 85% de la gente que lo utilizaba eran locales que querían saber novedades sobre restaurantes, buenas opciones gastronómicas y demás. Así que ahí, primer aprendizaje, desde que empezaron a experimentar. Y lo segundo que hicieron fue, utilizaron un mago de Oz, básicamente se ponían por detrás, es bastante conocido, con WhatsApp. Hay una persona que estaba en paro y tenía mucho tiempo y sabía mucho de gastronomía y de recomendaciones. Así que estaba contestando en tiempo real. Empezaron a aprender desde que empezaron a experimentar, no solo porque estaban recomendando restaurantes, sino que la gente les empezaba a decir, oye, que me están diciendo que les diga el cine de verano que si está abierto o no. Joder, que dice, pero si esto no está en la propuesta. Oye, pues puede ser interesante. Y la más flipante fue que uno le dijo, oye, tú me puedes reservar en el restaurante con un WhatsApp. No hay líneas de código tiradas, ¿vale? Fijaos, en este caso ya estaban validando parte de la propuesta de valor, que era decir, oye, solo era gastronomía, pero ahora puede ser, o sea, conocer información, le doy valor en cuanto que le digo qué oferta gastronómica hay, pero puede haber valor en cuanto que le reduzco tiempo porque yo le hago la reserva en el restaurante. Y ahí se encendieron las bombillas porque dijimos, hostia, espérate, que con la reserva puedes monetizar. Todo porque empezaron a experimentar. Esto fue cuestión de tres semanas, ¿vale? Así que el siguiente paso es el del Product Market Fit. Esto es, ya tienes la solución, parece que está validada, nunca reduces la incertidumbre del todo, ¿vale? El objetivo de la experimentación es ir reduciendo la incertidumbre, tener un método para hacerlo con cierto rigor. Así que el siguiente ya es Product Market Fit. Entonces, cuando tienes el Product Market Fit es en plan, aquí hay meses rigurosos, ¿vale? Un científico quiere saber si alguien va a comprar o no tu producto y aunque no tengas el producto, lo que hace es un experimento para que no tengas duda. Así que se establecen experimentos como el Dry Wallet o algún otro, que realmente pon un botón de comprar, introduce unos espacios para que tú metas los números de tu tarjeta de crédito. Cuando alguien mete los cuatro números de tu tarjeta de crédito, validas que esa persona está intentando comprar, ¿vale? Y el siguiente ya sería la parte de optimización del funnel de conversión y demás, que eso Luis sabe mucho y os puede contar más. Pero en el fondo, no me voy a la categoría de experimentos, me voy al mindset. Simplemente acabar diciendo, lo primero es, se están generando un montón de roles nuevos en organizaciones y en roles de producto, de producto digital, que no existían. Muchos de ellos tienen como competencia clave la experimentación. Y hay compañías muy grandes aquí, en rondas ya grandes, que se están yendo a Londres a montar el equipo de Growth, por ejemplo, porque aquí no hay perfiles. O sea que hay una oportunidad enorme. Os diría, no solo producto, sino otro tipo de cosas. Se puede experimentar también recursos humanos, se puede experimentar también intervenciones organizativas. La última. Tengo dos últimas para vosotros. Una es, cuando estéis en un reto complejo, que digáis, ¿qué hago? Recordad lo de los científicos y lo del japonés. Y los cuatro pasos. Pero no perdáis de pista el rigor. Que nos encanta hacer prototipos, pero nos cuesta mucho tomar decisiones basadas en rigor y en datos. Y la última, no podía acabar. Nuestro CMO, mi CMO, el equipo, son prácticamente todos exalumnos, cuando están, están obsesionados con experimentar. Así que tenemos un pequeño experimento. Y es este. Si alguien quiere la presentación, si la quiere descargar, tiene ahí una URL. Tenemos una métrica puesta, un porcentaje de los que estáis aquí, cuántos se lo descargan. Y tenemos decidido qué vamos a hacer si se supara ese umbral. Y es lo que vamos a hacer. Esto es cuestión de Javi, que está por ahí atrás y está un poco loco. Pero este es nuestro experimento para vosotros. Espero que haya sido de utilidad. Y perdona si me extendió un poco. Bueno, muchísimas gracias, tío. Pero ¿no nos vas a contar en qué consiste el experimento? O sea, ¿cuál es el compromiso? ¿No lo vas a contar? En las cañas. Ah, vale. En las cañas, en las cervezas. Vale, vale, vale. Perfecto. ¿Alguna preguntita? Venga, preguntas sobre experimentos, sin miedo. ¿Nada? Venga, alguna tiene que haber. ¿Nadie tiene una pregunta? Por ahí hay una vez, claro que sí. Buenas, Josu. En primer lugar, muchas gracias. Bueno, tú que hablas tanto de experimentación, experimentación y de mindset, ¿has experimentado algo en corporaciones para que ese mindset no solo lo tengan las personas de productos, sino también esos managers de los que hablábamos antes? ¿Puedes contarnos algún experimento? La pregunta es, ¿cómo estamos atacando el problema de falta esa cultura de experimentación en los managers? ¿Vale? Tú me preguntas si he hecho algún experimento en esa línea, ¿no? En general, pues lo que hacemos es lo primero es contarles esto, ¿vale? Para que sepan que esto existe. Y luego, con lo que hago con los managers es rápidamente asociarlo a dos cosas que les afectan muy profundamente. La primera es eficiencia. Porque aquí no estamos hablando de métodos y experimentación, porque sí, estamos hablando que la eficiencia que han encontrado las startups en esta forma de atacar los problemas, ir aprendiendo con muy pocos recursos, es absolutamente aplicado al corporate. Porque el corporate es como hay pasta, ¿no? Vamos a hacerlo más lento. Vamos a hacer ciclos de aprendizaje más lentos. Joder, no tiene sentido. Así que, con los managers, lo primero que hacemos es, oye, mostrarles eso. Y ahí es cuando ya empiezan a abrir los ojos. ¿Vale? Ese es un punto inicial para que vean que realmente esto tiene sentido y le afecta a su cuenta de resultados, que es en general su problema principal. Y hay otra, básicamente, muy importante para mí, pero todavía cuesta, ¿vale?, que es el tema de que los empleados o los equipos que tienen, que vean las bondades de esto, ¿vale? Cuando estás en equipos de producto, y yo me he comido muchos años así y lo he visto, porque, entre otras cosas, me he dedicado en bastantes años a intentar cambiar la cultura de experimentación y muchas otras cosas. he visto equipos que están durante dos años haciendo muy poca experimentación, lanzando productos al mercado que no funcionan, ¿vale? Cuando los equipos, que les cuesta muchísimo, hay algunos que no les cuesta mucho, hay otros que les cuesta muchísimo pasar a estos ciclos de iteración rápida, cuando empiezan a trabajar de esta forma, están aprendiendo cada 15 días. Les cuesta mucho, pero luego descubren todas las bondades, los beneficios, y a nivel personal, solo del equipo, es un paso adelante y es pasar a otro nivel absolutamente distinto. Así que, les intentamos hacer ver esto, ¿vale? No he hecho un experimento como tal en un comité de dirección, ¿vale? Pero sí que he identificado, estos son los dos problemas, cuando se lo cuentas esto no lo dudan. Lo que pasa es que luego hay un camino largo para producir realmente ese cambio y, sobre todo, otro para que los equipos lo empiecen a hacer, ¿vale? Los equipos y ellos, ¿vale? Porque esto es una cuestión de toda la organización tiene que pasar en un mindset distinto y cada uno tiene que hacer o tomar medidas en esa dirección. No sé si te he respondido, pero si no, luego comentamos un poco más. ¿Alguna pregunta más? Hola, José Manuel, muchas gracias por tu ponencia. Gracias. Un poco, aprovechando tu experiencia en experimentación, nunca mejor dicho, y viendo tu foco en el mindset, ¿trabajáis o tienes alguna experiencia que puedas contarnos relativa a la experiencia de cliente? Experiencia de cliente, sí. O sea, la verdad es que he trabajado, mi carrera profesional ha sido bastante peculiar en cuanto yo venía del mundo del negocio, ¿vale? Pero me metí a aprender todas estas metodologías, me acabé incrustando en un equipo de telefónica hace ocho años que trabajaba en puro design thinking, que nos tocó precisamente atacar todo el tema de la experiencia de cliente, ¿vale? Y, claro, tengo unos cuantos para comentarte, pero fijaos, uno muy sencillito, que en este caso no es digital, ¿vale? Porque pensamos que todo es digital, pero esto es aplicable absolutamente a todo porque es un mindset, ¿vale? Tenemos un proyecto entre manos que era básicamente mejorar, os vas a reír, la experiencia de cliente en las tiendas de telefónica. Y dices, joder, era muy fácil, ¿no? Mejorarlo era fácil. Bueno, ¿qué hicimos? Lo primero, fase uno, recordad, método de investigación es entiende, ¿vale? No puedes entender desde las tablas, no lo puedes entender. Así que vete a la tienda y estate durante mucho tiempo identificando cosas. Vimos muchas cosas. Lo primero es que se formaban colas y los ordenadores no funcionaban. O sea, que había cosas de partida que aquello hacía que todo se ralentizara. Veíamos también que los que atendían a los clientes estaban detrás de un mostrador, con lo que había una barrera muy grande. Y veíamos cosas como papeles de la oferta, papeles de telefónica con los que los clientes salían después de preguntar por una promoción o una oferta. Era en papeles blanco y negro con una impresora muy cutre en el que el comercial había un precio básico y luego le ponía, bueno, y si quieres esto, más 10. Y si quieres esto, más 20. Eso lo cogimos, lo analizamos y dijimos, joder, aquí hay mucho por hacer. Así que sí, utilicemos la experimentación y dijimos, de estos problemas, ¿dónde ponemos el foco? Uno es reducir las barreras, nos parecía que teníamos que trabajar el pilar de cercanía. Y otro es, cojamos este artefacto, que es la oferta de papel que se lleva el cliente y probemos. Así que probamos un artefacto que era más en línea de, no tanto de esta es la oferta que tiene telefónica, llévatela, sino un, era como se desplegaba, ¿vale? En varias hojas y era como una especie de recopilatorio de opciones. Lo que pretendíamos era un prototipo que estaba orientado a generar una conversación para identificar qué era lo que quería el cliente, no lo que le quería yo enchufar. Así que lo probamos, incluso en este dato, yo participé en el equipo, pero te diría que yo no fui el líder del equipo, pero se consiguieron resultados bastante brillantes en cuanto a gente que después de la oferta llamaba y volvía y mejoraba los ratios anteriores. O sea que encima intentamos medirlo, ¿y cómo? Medirlo de la forma más rigurosa posible, que es, oye, mide cuánta gente antes está volviendo a la tienda y cuánto está volviendo ahora. Es el método científico otra vez. Te puedo contar luego si te quedas, te cuento otros cuantos más de todo lo que me he peleado. Algunos han funcionado, otros no hemos podido hacerlos porque la experimentación exige unas capacitaciones, unos recursos y unos medios para hacerlo. Te puedo contar cosas que han salido bien y otras que no han salido. Pero bueno, este es un ejemplo. Gracias. Bueno, un fuerte aplauso para José Manuel Pérez Prado. Muchísimas gracias. ¡Qué energía, tío! ¡Qué energía, eh! Es increíble. Muchas gracias, tío.